Boca En donde la risa es un suceso, Agresor el contorno de castigo, El labio al rastrear como enemigo, La mordida ritual y nido el beso, En donde tiembla el corazón opreso, Porque al salirse quiere estar conmigo, De otra finalidad su fin desligo, Forjada solamente para el beso. Y sube el beso a tientas escalones, De miedo entre las vértebras oscuras, Y se llena de eléctricas razones, Al llegar de tu boca a las alturas, De par en par se abran los pulmones, Para alargar la dicha que inauguras. ¡Suscríbete al canal!